Bueno, pues buenos días a todas. Muchísimas gracias por un sábado a las 10 de la mañana conectaros para participar en una de estas editatonas que son maratones de edición de Wikipedia con perspectiva de género. Bueno, yo me presento, soy Patricia Orrillo, soy coordinadora de Wikisfera. Wikisfera es un grupo de trabajo que nació en Medialab Prado, en Madrid, en un centro de cultura de aquí del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, lo puse en marcha primero para tratar de entender por qué la gente no contribuía en un espacio como Wikipedia, cuáles eran las problemáticas que existían y luego digamos que continué con el grupo para seguir trabajando sobre todo para crear digamos un espacio de ayuda a gente que quisiera realmente contribuir en Wikipedia y no supiera de qué forma afrontar estos primeros pasos que se dan en el entorno de Wikipedia. Aunque Wikipedia tiene esa definición de enciclopedia abierta, libre y colaborativa, pues lo cierto es que como cualquier otro espacio pues tiene sus barreras para poder entrar y esas barreras a veces pues no tienen una parte que tiene que ver con lo tecnológico, pero yo creo que con el paso del tiempo cada vez más se va viendo que no es tanto una cuestión de dificultad técnica, sino más una dificultad de entender incluso la filosofía, de qué forma se contribuye, cómo participar y formar parte de la comunidad de editoras y editores que hay alrededor de Wikipedia y de todos los proyectos del movimiento Wikimedia. Bueno, digamos que es un espacio que efectivamente está hecho para que la gente participe, pero luego a la hora de la verdad cuando hay mucha gente que se intenta animar y hace sus primeras incursiones en Wikipedia, pues se encuentra con que o le eliminan lo que ha hecho o se lo quitan otros editores y digamos que en ese sentido hay poco acompañamiento. Entonces digamos que Wikisfera lo que ha tratado digamos de hacer en estos años, desde que nació en 2015, pues es ayudar a que más personas se sientan cómodas, vayan viendo de qué forma afrontar las dificultades y los problemas. El año pasado iniciamos junto al Laboratorio de Innovación Abierta del Gobierno de Aragón, en el Lab, bueno participando en una comunidad que ellos han llamado Aspasia, que es maravillosa, una comunidad, pues también un observatorio, una comunidad de aprendizaje, hemos digamos realizado una serie de actividades que son estas editatonas y un taller que hicimos también una editatona de traducciones hace unas semanas con gente interesada, sobre todo de Aragón, pero bueno con esto del mundo online, pues que cualquier persona se pudiera ir sumando y sobre todo con el objetivo también de ir generando, pues obviamente las cosas que se van creando, los artículos que vamos creando de biografías de mujeres, porque uno de los grandes problemas que tiene Wikipedia es que adolece una gran brecha de género, ya que sólo un 13% de las mujeres, de las personas que estamos contribuyendo en Wikipedia somos mujeres. Entonces desgraciadamente pues nos hacen falta muchas más manos, no solamente las que editamos habitualmente, necesitamos que seáis muchas, muchas más mujeres las que forméis parte de la comunidad de Wikipedia y estas actividades son un poco una manera de introduciros, sobre todo las que estáis viniendo hoy por primera vez, también para las que sólo lleváis a lo mejor una o un par de actividades de este tipo, para que de alguna forma vayáis viendo si esto os gusta, porque yo siempre digo que bueno por supuesto que cualquiera puede editar, pero lo importante es que os lo paséis bien, que os divirtáis. Yo llevo editando en Wikipedia 13 años y no es por una cuestión de activismo, os lo aseguro, es porque me gusta, me divierte la parte de documentación, me encanta investigar sobre diferentes perfiles, es un placer el que me produce hacerlo, que no es solamente una cuestión de por justicia histórica, que está muy bien, sino que eso es una parte que para mí desde luego lo hago complementariamente, me alegro de que al hacer esto en Wikipedia vayamos reduciendo la brecha de género. Entonces con Aspasia pues hemos ido haciendo de diferentes temáticas y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer una editatona centrada en mujeres arquitectas. Como cualquier otra de las áreas que hemos ido trabajando con el paso del tiempo y que ya habéis visto las que habéis participado en alguna de estas actividades, siempre pasa un poco lo mismo, es decir, las mujeres estamos pero muchas veces no se nos ve. Para que sepamos sobre esto, sobre cómo estamos las mujeres en el ámbito de la arquitectura, pues contamos con Lucía Pérez que nos va a hablar sobre exactamente esto, cuál es la situación de las mujeres, sobre un proyecto que ya digamos ha puesto en marcha precisamente para visibilizar a mujeres arquitectas y bueno pues para que un poco nos dé un contexto sobre el que vamos a partir porque bueno una cosa es ver que hay esa parte de invisibilización y de alguna forma la actividad es para paliar un poco parte de esa invisibilización en un espacio como Wikipedia, es decir, decir bueno Dios mío que mal está todo, que no estamos las mujeres o no se nos ve, bueno yo creo que hay una parte de analizar, ya sabemos que está esa brecha, ya sabemos que hay mucha invisibilización pero también el hecho de saber que podemos participar para ir cambiando eso de alguna forma y esta es una actividad que sirve para esto precisamente, para visibilizar, para darnos cuenta de que incluso aún en esta situación que es grave en cuanto a la invisibilización de mujeres en la historia en diferentes ámbitos, pues bueno se pueden producir avances en la toma de conciencia de esa invisibilización que no siempre la tenemos ni en todas las áreas y para intentar paliar de alguna forma esa situación. Así que nada, sin más os dejo con Lucía que nos va a hablar sobre eso, sobre el ámbito que ella trabaja, que es de las mujeres y la arquitectura después de ese contexto digamos daremos un paso hacia cómo vamos a plantear la actividad. Así que nada Lucía, cuando quieras. Hola Patricia, hola a todos y a todas, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Lucía Carmen Pérez Moreno, soy profesora titular de composición arquitectónica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza e investigadora del Instituto de Patrimonio y Humanidades de esta universidad también. Entonces desde el año 2019 coordinó un proyecto de investigación financiado por el gobierno de España por el Ministerio de Ciencia e Innovación que se titula MUGO, Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española de 1965-2000 y es un proyecto de investigación en el que participamos ocho universidades españolas. Estamos más de 24 personas trabajando en este proyecto con el objetivo de hacer una recuperación histórica sobre lo que ha sido el trabajo de mujeres arquitectas en España entre el año 1965 y el año 2000. Entonces voy a compartir pantalla para explicaros brevemente, veis la pantalla, ¿verdad? Explicaros un poco cuál es la situación de la arquitectura en España en la actualidad y por qué es necesario realizar proyectos de investigación de carácter histórico para recuperar referentes femeninos en esta profesión. Os voy a pasar una serie de datos, os voy a comentar una serie de datos sobre la situación de la arquitectura en España que están extraídos del informe del Architects Council of Europe que es la Asociación Europea de Colegios de Arquitectos en las que cada dos años hacen un informe de la situación general. Entonces este es el informe de 2018 donde vemos que España es el cuarto país de la Unión Europea donde más arquitectos y arquitectas existen, ¿no? Detrás de Italia, Alemania, perdón, España es el tercero, después de Italia y Alemania, Reino Unido es el cuarto. Entonces en España tenemos en torno a 55.000 arquitectos y arquitectas ejerciendo la profesión. Italia es el país con más número de arquitectos y arquitectas, con casi el triple de arquitectos y arquitectas ejerciendo la profesión, ¿no? Frente a otros países nórdicos, donde como veremos posteriormente hay bastante más paridad que en España, donde el número de arquitectos y arquitectas se reduce prácticamente a 3.000 personas, ¿no? Que es un dato bastante importante. Si pensamos en segregación por sexo, lo que vemos es que en España hay como un 35% de mujeres, frente a un 65% de varones ejerciendo la profesión. En Italia, por ejemplo, veis que también hay una diferencia notable, ¿no? Un 43% de mujeres frente a un 57% de varones. Y países que podemos considerar muy desarrollados, donde sin embargo el número de mujeres ejerciendo la profesión es muy bajo, ¿no? Como el caso de Alemania, el 38%, pero casos como mucho más llamativos, como puede ser el caso de Alemania o de Holanda, con un 23% de mujeres ejerciendo la profesión. O Reino Unido, que es un país que consideramos muy progresista, sin embargo hay una diferencia de género entre mujeres y varones ejerciendo la profesión muy considerable. En los países nórdicos, que he comentado anteriormente, esto no sucede, ¿no? Hay muchísima más paridad, incluso hay más mujeres que varones ejerciendo la profesión de la arquitectura. Se han hecho muchos estudios, sobre todo en el ámbito anglosajón, que ponen de manifiesto cómo hay una gran diferencia entre mujeres que estudian arquitectura y mujeres que ejercen la arquitectura, ¿no? Tanto en Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Nueva Zelanda, como en Australia, lo que se viene estudiando desde hace ya varias décadas es que hay un gran abandono profesional por parte de mujeres. Nos encontramos con aulas prácticamente paritarias, sin embargo se reduce casi a la mitad, muchas veces, el número de mujeres que ejercen la profesión. En el caso de España, fue principalmente a través de la transición española cuando las mujeres empezaron de manera exponencial a estudiar arquitectura, ¿no? Y conseguimos tener paridad en las aulas de arquitectura en el año 94 y más del 50% a partir del año 2007. Algo que corresponde de alguna manera, podríamos pensar que es algo lógico con respecto a los cambios políticos y sociales que se van dando en España a partir de la transición política. Sin embargo, si hacemos una comparativa entre el número de mujeres que han estudiado arquitectura en estos años y el número de mujeres que están colegiadas en colegios de arquitectos, lo cual es importante porque sabéis que para poder ejercer la profesión es necesario estar colegiada, vemos un desfase considerable con respecto a mujeres y varones. En torno al 33% de mujeres que estudian arquitectura no están colegiadas y en torno al 3% de varones que estudian arquitectura no están colegiados. No estar colegiada no significa que se haya abandonado la profesión de manera completa, sino que se están dedicando a unas salidas profesionales que no son el ejercicio liberal de la profesión. Estos datos son bastante similares a lo que está sucediendo en los países anglosajones, donde hay estudios más concretos sobre esta situación. Entonces vemos que hay dos asimetrías importantes. Por un lado, un mayor número de mujeres que no están colegiadas en colegios de arquitectos, lo cual supone que el número de mujeres que están ejerciendo la profesión de manera liberal es tan solo del 35%. Podríamos preguntarnos si hay más asimetrías con respecto a la igualdad entre mujeres y varones en el caso de España. Si miramos la brecha salarial, los datos que nos da el Architects Council of Europe son estos. En el año 2018 la brecha salarial en España era del 12%. Hace poco Inés Sánchez de Maradiaga publicó un informe en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, donde llegó a la conclusión que la brecha salarial en el año pasado era todavía mayor, del 19%. La situación en otros países europeos es bastante similar, hasta llegar a países como Bélgica, que podríamos considerar un país muy avanzado, donde esa brecha salarial sube al 35%. Si miran en la imagen de la derecha, vemos cómo se produce esta brecha salarial a partir de la edad, lo cual es un dato bastante importante. Vemos cómo hasta los 35 años las mujeres ganan incluso más dinero que los varones y que es a partir de los 35 años cuando esa brecha salarial entre mujeres arquitectas y varones arquitectos se empieza a hacer más plausible, llegando incluso, como he comentado anteriormente, a superar el 20% de brecha salarial. Lo cual nos puede plantear cuestiones que tienen que ver con la conciliación familiar, pero también otras. Cuestiones de desarrollo profesional, de llegar a dos techos de cristal, etc. Cuestiones que todos y todas conocemos. En el ámbito de la arquitectura también nos podemos plantear si hay ámbitos laborales más masculinizados o ámbitos laborales más feminizados, para ver si se están produciendo también diferencias de género con respecto a este punto. El Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España hizo una macroencuesta a toda España hace como un par de años, donde ofrecía datos con respecto a esta situación en nuestro país. Y lo que veíamos en estas gráficas es que ámbitos laborales más tradicionales, como pueda ser el despacho de arquitectura para hacer proyectos de vivienda, proyectos de edificación y proyectos de urbanismo, siguen siendo ámbitos laborales principalmente masculinos, lo vemos aquí en color amarillo, y están apareciendo otros ámbitos laborales, probablemente más innovadores o más ligados también con las nuevas tecnologías, etc., que se están feminizando de una manera clara, como por ejemplo la prensa y el mundo mediático de la arquitectura, la moda, el diseño de mobiliario, también la educación de primaria y secundaria, que no la universitaria, que sigue siendo todavía un sector muy masculinizado. Tenemos que tener en cuenta que en el ámbito de la arquitectura, la mayor parte de los arquitectos y de las arquitectas que ejercen la profesión lo hacen en pequeños estudios de arquitectura de una persona, podéis ver aquí más del 50% de los arquitectos y de las arquitectas ejercen en estudios, son autónomos, que trabajan ellos solos, o en estudios de dos, tres, cuatro o cinco personas, son como micropines, micro estudios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como sabéis, desde hace años los planes de igualdad se están implantando en nuestro país y son obligatorios, pero todos los planes de igualdad que son obligatorios y que es importante registrar y que están regulando un poco esta situación de crecimiento profesional en empresas entre mujeres y hombres, son documentos legales que solamente son aplicables en empresas de más de 50 personas. Y de alguna manera esto deja fuera de esa legislación que vela por la igualdad de género a la arquitectura, o a la mayor parte de los arquitectos y las arquitectas. Como veis aquí, en más del 75%, en torno al 75% de las mujeres y de los varones que ejercen la arquitectura lo hacen como autónomos, con lo cual estos planes de igualdad no son de aplicación, lo cual es algo importante en esta temática. Con esta realidad de desigualdad, de empresa salarial, de abandono profesional mayor en el caso de mujeres que de varones, y donde vemos claramente que hay sectores tradicionales más masculinizados y sectores más feminizados, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la academia o desde el ámbito de la historia para intentar conseguir una mayor igualdad en la profesión? Aquí es de alguna manera donde nace el proyecto de investigación que yo coordino. Un poco en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, conseguir la igualdad de género es sin duda un objetivo clave que influye también en el resto, porque para tener una educación de calidad en las escuelas de arquitectura es necesario que los estudiantes conozcan la obra y el trabajo de arquitectas y no solo de arquitectos, que es lo que está ocurriendo hoy en día en las escuelas de arquitectura, que nuestros estudiantes apenas tienen referentes femeninos, pero también es muy importante reducir estas desigualdades, conseguir que el trabajo de arquitectos y arquitectas sea decente y tenga un crecimiento paritario, y también es importante que las arquitectas ejerzan la profesión precisamente para todos los retos que nos vienen ahora encima, respecto al cambio climático y a conseguir ciudades más inclusivas, que es algo fundamental siempre en la mirada femenina para este objetivo último, que es el objetivo de desarrollo sostenible 11. Entonces, en el ámbito internacional se llevan haciendo estudios sobre perspectiva de género en la arquitectura desde hace prácticamente medio siglo. Julie Willis, que es la actual decana de la Universidad de Melbourne, ya hizo su tesis doctoral sobre la situación de las arquitectas en Australia. Y ella decía que la historia de la arquitectura ha fracasado totalmente en incluir la contribución de las mujeres a la historia de la arquitectura, y que han sido solamente las obras de los grandes arquitectos y los grandes edificios los que han pasado como referentes en la profesión. Junto a ella, otras teóricas e historiadoras en el ámbito internacional desde los años 70 han ido publicando diferentes libros que podríamos llamarlos como de historia de las mujeres en la arquitectura. Algunos en los años 70, completamente en consonancia con la segunda ola feminista y el movimiento de liberación de las mujeres, como los textos de Sdory Cole, que veis aquí a la izquierda From Tippi to Scryker, o textos de otras autoras americanas. Pero también en la tercera ola feminista, sobre todo a partir de finales de los 90 y comienzos de los 2000 aparecieron nuevos textos que empezaban a plantear nuevas maneras de afrontar lo que es la historia de las mujeres en la arquitectura, y aquí tenéis algunos ejemplos con respecto a Canadá, a Australia, de la propia Judy Willis, pero también han surgido otros en Alemania y en India. También hay muchos estudios de carácter monográfico, que lo que hacen es escoger a unos personajes femeninos concretos y hacer monografías sobre ellas. Este tipo de metodologías históricas, que son interesantes porque ponen en valor la obra, obviamente, de arquitectas, sobre todo de vanguardia, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, son muy relevantes. Sin embargo, tienden a escoger a personajes que han estado vinculadas personalmente a través de relaciones de pareja, sobre todo, o relaciones filiares con varones arquitectos, también grandes genios, grandes maestros del movimiento moderno. Entonces, tampoco nos podemos quedar solo ahí, porque también las mujeres han hecho muchas otras cosas. Hace un par de años, fue el centenario de la Escuela de la Bauja, que es una de las escuelas de arquitectura más importantes de comienzos del movimiento moderno, sobre todo de los años 20 y 30. Hubo muchísimos eventos y una de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue el papel de las mujeres en esta Escuela de Arquitectura, de Arte y Arquitectura, y aquí se publicaron varios libros sobre las mujeres en la Bauja. En el caso de nuestro país, lo que ha sido la recuperación del trabajo que han hecho mujeres arquitectas desde el mundo de la academia, es algo más tardía. El primer libro que se publicó sobre una mujer arquitecta se publicó en el año 2012, que es una monografía que escribió Inés Sánchez de María de Aga, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre Matilde Ucelay, la primera arquitecta española. Luego hubo un grupo de investigación autonómico en Galicia, que se llama Grupo Maga, que publicaron, hicieron varios trabajos de historia oral y publicaron biografías entre arquitectas, principalmente gallegas, y también se han publicado pequeños artículos sobre el contexto catalán y sobre el contexto de la comunidad valenciana. Trabajos de Ceylan Buxi o de Eva Álvarez, en el caso de Valencia. Todos estos trabajos tienden a posicionar a pioneras en la arquitectura, primeras arquitectas, primeras colegiadas, dándole a ese valor de la pionera un propio marco teórico. El hecho de ser pionera, de ser la primera colegiada, la primera arquitecta en realizar algún tipo de trabajo concreto, pues las pone en un lugar en la historia. Entonces, el proyecto de investigación que yo coordino, lo que pretende es salir un poco de este marco de las pioneras. Tenemos que tener en cuenta que en España, en el caso de España, este grupo de arquitectas pioneras coincide con el franquismo, de tal modo que la mayor parte de ellas trabajaron o comenzaron a trabajar a partir de los años 50. El movimiento moderno en España o la arquitectura entre el año 1925 y el año 1965 se caracteriza por ser una época muy masculinizada, donde apenas había arquitectas españolas. Entonces, en el proyecto de investigación que yo coordino, lo que nos interesaba era dar un salto y empezar a analizar qué había pasado sobre todo a partir del tardofranquismo y con los cambios políticos que se producen en la transición. Para entender cómo había sido ese incremento brutal de mujeres arquitectas en el panorama español e intentar analizar el trabajo que ellas habían hecho. Son momentos de grandes cambios políticos donde, obviamente, todas las leyes de igualdad que se van produciendo, sobre todo en los años 80, en la transición, están afectando a la vía de todas las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que en los años 50 la mujer no podía abrir una cuenta bancaria en España, con lo cual difícilmente iba a poder liderar un estudio de arquitectura en igualdad de condiciones que un varón. Entonces, es importante entender el contexto histórico para entender los diferentes cambios que se están produciendo en el país en materia de igualdad, como la ley del divorcio, la despenalización del adulterio, que son cosas básicas que todos conocemos que sucederán en este momento, pero que es muy importante tener en cuenta todo esto para saber e entender cómo las mujeres han podido ejercer la profesión en igualdad de condiciones que los varones. Y otro factor que estamos estudiando y que es muy relevante es la democratización de la educación. Es muy importante tener en cuenta que en los años 50 y 60 solamente había dos escuelas de arquitectura en el país y que progresivamente, sobre todo a partir de los años 60, empiezan a aparecer nuevas escuelas de arquitectura en diferentes zonas del territorio español, que hacen posible que mujeres de diferentes clases sociales puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones. Y esto obviamente está directamente relacionado con ese incremento exponencial que va a sufrir el país con el número de arquitectas creciente que ocurre en estos años. Entonces, en el proyecto de investigación lo que estamos haciendo es recuperar un montón de nombres de mujeres arquitectas, algunas muy conocidas como Camen Pinos, por ejemplo, que es una de las grandes arquitectas de nuestro país y que actualmente ha sido objeto de la primera exposición monográfica en el Museo Ico. Aquí veis algunas de sus obras en Alicante, por ejemplo, dos proyectos en Alicante. Aquí en la ciudad de Zaragoza tiene el Caixa Forum, que es un proyecto del año 2008 y que todos los que sois de la ciudad de Zaragoza, y probablemente muchos que si no sois de Zaragoza también lo conoceréis. Esta es la exposición que se ha hecho de ella, que ha estado hasta hace muy poquito en el Museo Ico de Madrid, pero también nos parecía muy importante a lo largo del proyecto no solamente recuperar obras de arquitectas muy conocidas y ya muy citadas en libros de historia y en revistas de arquitectura, sino también recuperar a arquitectas que han hecho trabajos relevantes y que sin embargo no tienen ese reconocimiento cultural tan consensuado, como por ejemplo Isabel García Lorza, que es una arquitecta libaina, pero una de las primeras arquitectas en ejercer en Aragón, que junto con su pareja Manuel Fernández Ramírez y otros compañeros, pues se ha realizado proyectos de arquitectura muy relevantes en la ciudad de Zaragoza, como la ampliación del Aulario de la Facultad de Derecho, que es esta imagen que veis aquí. Entonces, en el proyecto de investigación lo que estamos haciendo es recuperar estos nombres y estas obras con el objetivo de recuperar sobre todo y poner el foco en esas arquitectas que han ejercido en solitario, porque han sido las arquitectas más invisibilizadas en la historia de la arquitectura. Esto es una de las cosas que estamos haciendo en el proyecto de investigación, ver un poco cómo están produciéndose, cómo trabajan las mujeres arquitectas y lo hacen en parejas, lo hacen en equipos mixtos o se lo hacen solas y bueno, después de varios estudios hemos llegado a la conclusión que claramente las mujeres que han ejercido solas han sido las que más dificultades han tenido en que su obra arquitectónica sea reconocida. Entonces, dentro del proyecto de investigación estamos realizando un mapa interactivo digital de arquitecturas ideadas por mujeres, que es algo de lo que estamos haciendo ahora. Hemos terminado una campaña de crowdfunding que ha durado tres meses, en las que hemos tenido el apoyo de la Fundación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con el apoyo de Constantes y Vitales, que es una campaña de visibilización de La Sexta, que imagino que conoceréis. Y estamos ahora elaborando un mapa donde estamos situando, estamos geoposicionando las diferentes obras de estas mujeres y donde aparecerán también la biografía de estas arquitectas, que es un poco por lo que estamos hoy aquí. El proyecto ha tenido muchísima visibilización en el ámbito mediático, hemos tenido reconocimientos en muchos en prensa, en eldiario.es, en el proyecto de Aragón, pero también en revistas de Valencia, como Flat de Diseño, o en revistas de aquí de Zaragoza, como En Esencia, que veis aquí. Y también hemos saltado al otro lado del charco. Y en instituciones prestigiosas como el Prat, Instituto de Nueva York, pues nos han hecho también noticias con respecto al proyecto. Tenemos una página web, que es esta, www.gonizar.es, que está en castellano y en inglés, donde podéis ver todos los eventos que estamos realizando, todas las publicaciones que hemos hecho ya, los encuentros científicos que organizamos, todas las actividades. Y ahora tenemos una llamada a participación para un cogreso que se va a celebrar en octubre, que tiene una mirada más transversal a diferentes cuestiones, que se titula Mujeres y arquitecturas hacia una profesión igualitaria. Si tenéis interés en verlo, podéis acceder a la web y ver las diferentes sesiones temáticas que se van a celebrar. Ahí están todas las publicaciones que estamos realizando. Y bueno, esta es una imagen del equipo, que es un proyecto que coordino yo y donde hay otras personas de la Universidad de Cesuga de Galicia, de Alicante, de la Universidad de Oviedo. Hay una persona contratada haciendo una tesis doctoral conmigo. Y bueno, aquí tenéis todo el equipo de trabajo, también con gente de Andalucía, de prácticamente de toda España, que estamos trabajando intensamente para conseguir estos objetivos. También tenemos una cuenta de Instagram, donde podéis elegir todo lo que estamos haciendo. Así que un poco el objetivo de esta sesión de hoy es, con estos nombres que le hemos proporcionado a Patricia, pues empezar a realizar estas biografías para luego poder hacer estos links a la web y poder de alguna manera, y sobre todo para que nuestras estudiantes jóvenes, hay que tener en cuenta que yo este año tengo un 80% de mujeres en clase. Entonces, nuestras jóvenes estudiantes necesitan saber qué ha pasado a lo largo de la historia con las mujeres en la arquitectura, necesitan tener medios, herramientas para tener referentes y para animarles a no abandonar y a ejercer la profesión y a luchar por esa profesión que en las escuelas de arquitectura todos que hemos pasado por las escuelas amamos y que es muy necesario que ellas estén ahí y que tengan estos referentes femeninos. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Y Patricia, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, como comentamos muchas veces, siempre está la dificultad de cómo visibilizamos a estas mujeres, más allá de las investigaciones que se van haciendo. Uno de los problemas que nos encontramos en Wikipedia es precisamente dónde localizamos información de las mujeres para visibilizar estos nombres en Wikipedia. Y nos encontramos con problemas. Nos encontramos con problemas porque incluso el hecho de que hayan sido mencionadas no quiere decir que podamos recoger en una actividad como la que hacemos hoy la información suficiente como para crear una biografía. Así que, bueno, hemos desarrollado un listado de 10 nombres que ahora después trataremos de ir abordando. Lo vais a abordar en parejas, ahora os cuento un poco la dinámica. Pero, bueno, para dejar de grabar esta parte solamente cierro con esta reflexión de que, bueno, como todas las veces que vemos en todas las editatonas y con todas las temáticas, la invisibilización de las mujeres, independientemente ya de las dificultades que pueda haber o no, a mí me ha parecido curioso, por ejemplo, que es verdad que el tema de que si las mujeres están al lado de un hombre que él es reconocido por su labor y tal, entonces la mujer tiene más probabilidades de ser reconocida por la suya. Entonces esto es un poco el sino. En el caso de Wikipedia nos encontrábamos muchas veces y ahora cada vez, digamos, se van reconvirtiendo más esas biografías en que a las mujeres se las denomina o se las define en base a su relación con los hombres verdaderamente importantes. O sea, ellos son los que son de verdad importantes, las mujeres son relevantes o importantes en función de su relación con esos hombres. En el caso de la arquitectura, pues aparentemente funciona exactamente igual, como pasa también en otras cosas relacionadas también con el mundo del arte, por ejemplo. Y bueno, pues a veces resulta demoledor porque te das cuenta de que con cada área de conocimiento que tratamos siempre parece que se repiten un poco los mismos esquemas. Creo que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Lucía, que están haciendo en la investigación, el tema del mapa, el tema de visibilizar a través, o sea, geolocalizar. Esto también hay una compañera que está haciendo, por ejemplo, esto desde el año pasado, me parece, con músicas, por ejemplo, con mujeres músicas en un mapa mundial que ya está geolocalizando a mujeres, ¿no? O sea, esto al final nos puede parecer que es algo que, bueno, que total, pues lo importante, a lo mejor, lo típico, ¿no?, que te suelen la crítica, ¿no?, pero lo importante es la obra, ¿no? Sí, sí, lo importante es la obra, pero a veces el que no sepamos, no tengamos ni los nombres ni los referentes presentes de mujeres que han hecho estas cosas nosotras mismas, es decir, nosotras mismas no tenemos esos referentes porque no hemos crecido con ellos y no nos han educado en ellos, entonces es importantísima la labor de investigación y la de visibilización y la de que las nuevas generaciones, lo que dice Lucía, la gente nueva que está estudiando, que tenga también presentes a mujeres porque necesitamos también conocerlas para poder incluso analizarlas, ya no solamente para decir, bueno, que existieron mujeres e hicieron cosas, sino que también para que nos aporten y podamos analizarlo, la historia también desde una perspectiva más completa. Bueno, gracias Lucía. Lucía se va a quedar, a diferencia de otras editatonas, ella sí que se va a quedar a editar con nosotras, así que nada, voy a cortar ahora y ahora os explico cómo seguimos. Gracias. Gracias.